La miseria de las madres La miseria de las madres que vive gracias a Dios La miseria de las madres La miseria de las madres con la bendición de Dios Fuera, fuera la tristeza es día de felicidad Aunque más madres y amigos otras tantas te darán En este día de las tardes las quiero felicitar En este día tan hermoso que Dios las dejó llegar Que tengan a su madre que le déjase a salvador La mía ya está en el cielo con la bendición de Dios Fuera, fuera la tristeza y el día de felicidad Aunque más madres y amigos otras tantas te darán